Nos adentramos en el segundo tutorial del juego llamado Exploración. Iniciamos con el objetivo de seleccionar un vehículo llamado Transportador por CR y muévelo a la zona designada. Aquí tenemos una señal bastante clara que tenemos que seleccionar este vehículo. Tenemos diferentes. Vamos a seleccionarlo y nada, lo movemos con el botón derecho hacia esta zona y ya está, mira que bien lo muevo. Ahora nos dice que carguemos combustible en el transportador por CR y descárgalo junto al cohete. El cohete está aquí, así que vamos a... Dice que lo seleccionemos en el almacén de combustible, que es este, con el botón derecho, y le damos aquí un toque, cargar, recurso. Le podemos dar un poquitín más de velocidad. Y ahora empezará aquí a sumarse donde está el combustible aquí. 12, 13, a ver qué capacidad tiene. 30. Aquí viene la capacidad, así que ya lo tenemos. Y ahora dice que descarguemos los recursos a través de esta opción que vemos aquí, descargar recursos. Le damos con el botón, en esta ocasión, con el botón izquierdo. Y ya está, ya va. Ahí va. Nuestro... Podemos dar con nuestra cámara de seguimiento. Que bien se ven los... Los artefactos. El cohete es chulísimo, eh. El cohete es chulo, chulo, chulo. Bueno, pues ya, tal como se aprecia, damos a escape, tal como se aprecia, pues los drones automáticamente, sin nosotros asignar en ninguna tarea. Y ya también se ha puesto aquí automáticamente también una plataforma donde colocar los... Esto... Cantidad de combustible. No sé si al desaparecer el combustible, esa plataforma desaparece también. Bueno, el caso es que le podemos dar velocidad. Y nos está diciendo que esperemos, ¿no? Sí, carguen el combustible dentro del cohete. Eso sí, le damos aquí un toque y veremos cómo se va sumando aquí el abastecimiento. Cuando llega el 30, tiene que ser el 30, eh. Hay una cantidad de combustible necesaria para poder lanzarlo, el cohete. Si no es 30, no se puede lanzar. Y ya volvemos aquí y... Fiaros que los drones se quedan inactivos. Porque no tenemos aquí un edificio. Esos drones estaban gestionados por el propio cohete. Drones... Drones... Ah, mira, lo está poniendo aquí. Drones abandonados. Objetivo de asignar estos drones a la estación de drones cercana. Le damos OK. Y vamos a ver... Mantén pulsado así. Le tenemos que seleccionar. Y ahora pues dice que... Reasignar. Le damos un toque aquí. Y buscamos... Pues esta es la única que tenemos. Pero podemos tener varias. Dependiendo de donde queramos colocar los drones para trabajar. Reasignamos. Y ya pues se vienen todos para acá. Ahora de nuevo alguna otra misión con el propio transportador. Y dice que reunamos materiales. Y lo hacemos reuniendo 5 unidades de metal con el transportador por CR. El transportador por CR. Y dice que con el botón interactuar con el botón derecho. Pues venga. Reunir recursos con el botón derecho. Supongo que venimos para acá. Sí, efectivamente. Y se supone que aquí hay ¿cuántos? Aquí hay 5 solamente. Pues cuando el transportador reúna esos 5. Pues acabaremos con esa nueva misión. Obten 5 unidades de metal para continuar. Vamos por 3. Y estamos al máximo. Pues sí que dura. O sea, dura. Tarda. Mira cómo se ha puesto. Qué gracioso cómo se ha puesto. Del polvo del planeta. Establecer una ruta de transporte. Ah, vale. Establecer una ruta de transporte. Y la ubicación marcada. Entre el almacén universal. El almacén universal ya lo vimos en el primer vídeo. Y es un almacén que puede tener diferentes... ¿Este es el almacén universal? No. Debe de estar por aquí, ¿no? Ah, está aquí. Este es el almacén universal. Que puede almacenar gran cantidad de productos. Bueno, me dice que le hagamos una crear modo de ruta. Y dice, seleccionamos crear ruta de transporte con la ruta. Sí, sí. Supongo que será aquí. Muy bien. Cargar recursos. Le damos un toque. Con el botón izquierdo. Le decimos todo. Al decirle esto, que cargue todos los materiales que haya en esa zona. Y luego, pues tenemos que en el menú emergente seleccionar cargar todos los recursos. Sí. Y ahora cerca de la zona marcada salen como puertos de ruta. Así que supongo que será aquí. Y ahí va nuestro transportador por CR. No sé qué significará CR. CR. No sé qué significa. Coco rígido. Y ya pues va cogiendo todos los materiales que encuentre en esta zona. Entiendo. Y por lo tanto, en estos no. Porque aquí haría falta una estructura para sacar agua. Y esto pues tampoco. Así que supongo yo que cogerá solamente lo que son estos recursos que hay aquí. Y ahora pues supongo que tendremos que esperar que termine. Estamos esto a velocidad máxima. Y las tareas, pues nada. Estamos ya. Llevamos ya 16. 16. No sé si tendremos aquí capacidad para meter a 16 cacharras. De tal vez. Metales 30 de 30. Esto lo podemos, me imagino que lo podremos aumentar. Cantidad deseada. 30 dice. Aparecer solamente puede tener 30. Así que no sé. Puede que lo deposite al lado. Porque ese almacén universal no tiene más capacidad. Así que no sé exactamente qué va a pasar. Ahora lo veremos. No sé si lo he hecho bien porque aquí me sigue apareciendo estas 1 y 2. Me parece que lo he hecho al revés. Selecciono nuestro móvil y usa la orden crear rutas de transporte con la orden activada en el almacén A. Creo que lo he hecho al revés. Y me parece que lo he hecho al revés. Aquí, todo y aquí. Claro, esto será para traer para acá material, no sé con qué propósito. Pero me parece a mí que posiblemente venga aquí a parar, pues no sé. Venga aquí a parar un cohete o quiere que construyamos aquí algo. El caso es que, tal como hizo anteriormente, también ha creado automáticamente una plataforma donde ha dejado estos recursos que vemos aquí. En este momento son solamente 30. Así me extrañaba a mí que me dijera que traeran metales para acá porque aquí ya no tenía más capacidad. Ahora sí se entiende. Ahora está recogiendo los materiales de aquí y los está transportando hacia esta zona. Bueno, pues selecciona el comandante. Ah, ahora dice que seleccionamos comandante por CR. Comandante por CR. Sí, este es el comandante por CR que permite llevar hasta gestionar drones. Me parece que son hasta cuatro drones. Sí, cuatro. Ahí lo pone. Bueno, pues dice que lo llevemos donde comprueba que los drones del comandante son a zona designada. Ah, porque quiere una expansión. Vale. ¿Con el botón derecho o con cuál? Supongo que será con el botón derecho, ¿no? Bueno. Sí, ahí va. Le damos a la camarita para verlo. Dentro de un rato se va a poner todo amarillo también. Vamos a tener que... Recuerdo que el juego lo cogí hace mucho tiempo y había una manera de repararlo. Bueno, mantener. Entre otras cosas lo que se hace es limpiar también el vehículo, ¿eh? Por lo menos lo que recuerdo. Con los edificios pasa exactamente igual. ¿Veis? Mira la diferencia de este vehículo. Está tan feo porque tenemos puesto una velocidad máxima. Con lo blanquito que está al otro. Y se construye una torreta ascensor. Sí, una torreta ascensor nos permitía... Ah, mira, nos dice que lo pongamos aquí. Potencia la velocidad de escaneo, especialmente en sectores cercanos. Vale. Esto es para escanear los recursos de los sectores que hay alrededor. Y también nos dice que pongamos un generador Stirling. Stirling, que será aquí. Generador Stirling. Tenemos uno, ¿no? No pone cuánto, pero bueno. Lo ponemos aquí para darle electricidad. Esos drones han ido acompañando a este comandante por CR. Los drones, a través de estas opciones, podemos llevarlo a un sitio o destinarlo a otro sitio. Nuestra... ¿Cómo se llamaba? Una torreta de drones. Esto lo podríamos... Aunque supongo que esto también tendrá cierta capacidad de drones. Sí, creo que tiene aquí 20. ¿Veis? El máximo. Y ahora ya poniendo eso, pues es hora de aprender cómo funciona el escaneo. Objetivo, acceder al mapa general. En mapa general accedemos a través de esta opción. Y desea que utilicemos una sonda para explorar el sector. Una sonda... Le damos aquí un toque. Bueno, la sonda, ¿dónde está? Aquí. Sonda. Ah, pues la más que tenemos una. Bueno, pues vamos a darle a ver qué encontramos ahí. Pulsa en el sector para añadirle a la lista de escaneo. Puedes acumular hasta 10 sectores. Pulsa en el botón derecho en un sector de la lista para eliminarlo de la lista. Ah, vale. Ah, podemos darle más. Muy bien. Y si hacemos esto, lo eliminamos. Vale. Bueno, pues ahí tenemos escanear sector E4. ¿Sector E4 cuál es, tío? E4. Ah, mira. Sector E4. Ah, vale. Sector E4. Vale. Lo estamos escaneando, ¿no? Y pone ahí que... ¿Cuánto tiempo? Ah, sí. Lo pone ahí escaneando. 93, 98. Vale. ¿Vale? CR. Y ahora dice que nos llevemos a esta zona. El botón derecho. Buen trabajo. En la anomalía. A ver si viene nuestro explorador. No, no. Creo que este es distinto. Aquí no tenemos transportador. Este es el primero que cogimos. Ahora tenemos este, un explorador. Y va ahí pues explorando a ver de qué va esto. Escanear la anomalía. Y luego otro vehículo que hay es un comandante, que es el que lleva los drones. Tiene capacidad de gestión de drones. También de recargarlos. ¿Cómo se recargan los drones en este vehículo? Bueno, no sé. Dice objetivo, abre la pantalla de investigación. Y lo hacemos a través de este icono. Y objetivo, deja en la lista al menos una tecnología de investigación. La lista supongo que será la cola de investigación. Dice que le demos a esto. Y esto es para los transportadores por CR. Recolectan recursos. Ah, mira, más rápido. Y su almacenamiento máximo aumenta también en 15 unidades. Así que le damos y ya está aquí uno. Objetivo, cierra la pantalla de investigación. Supongo que será aquí. Y ahora jugar el siguiente tutorial. Energía, agua y mantenimiento. Bueno, pues ya lo tenemos. ¿Podemos seguir, continuar la partida? Ah, pues no. Así que hasta el siguiente tutorial del propio juego. Que se llama mantenimiento. Aquí pues vamos a ver el siguiente tutorial. El mantenimiento de las construcciones. Y a preparar tu primera cúpula para los colonos humanos. Hasta luego. Hasta luego. Feo. Gracias. Hola. D modificio. 得 algo. Gracias.